Bermejo, ¿listo? Listo. Mira, tú no te preocupes. Este curro es como todo, ¿vale? Sota, caballo y rey. Tú le pones un poquito de chularía. Todo lo que hagas, así todo es más fácil, ¿vale? ¿Qué coño haces aquí? ¿El nuevo o qué? Bueno, vamos a esperar. Si nos fueran a dejar tirados, ya lo sabríamos, ¿no? Pasa tranquilo. Deja de pasar, por favor. Pero suavecito, que tonto no es. De momento confiamos. ¡Gracias!